La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las hornas de receta. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él murió, murió, casados, y ella murió de amor. Iban cargándola en andas. Obispos y embajadores, detrás iba al pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer y ella se murió de amor. Como de bronce con el beso despedido. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Estuvo en la tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Y se murió en el río, pero yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos, la mandó. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador y nunca más he vuelto a ver a la que se murió de amor.